¡Hey! ¿Qué pasa chavales? ¡Henrique Excelé! Y aquí estamos en un nuevo vídeo Brawl Stars Vamos a jugar partidas con Such Con el nuevo Brawler del pase Vale Cogemos La rompo esa y ahora rompo esta ¿Vale? Pa' malata Un Max y un Sur, ¿eh? Eso que Max, que yo creo que soy el creador de Max, ¿eh? ¡Ay, Sandy! ¡Sandy! 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 ¡Ay, Sandy! ¡Ay, Sandy! Y ahí una Anita No, 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 que tengo dos de super Que tengo dos super Tú acércate Tú acércate Tú acércate Vale Abolanita Abolanita No campes No sarratona No sarratona A ver Vale Vale ¿Se carga aquel? No ¡No, no, no, no! Era en mí Mira, mira, mira Atácame, 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 atácame Atácame Venga ¡Venga, Bibi! ¡No, no, no! Lo he hecho mal, tío Lo he hecho mal Lo he hecho mal, tío A ver Vamos a empezar otra vez Vamos, vamos No, 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 no ¿Por qué? ¿Los nanis están en guerra? Pues los nanis hoy están muy fuertes ¡Uf! Lo he hecho hasta para que muriera nani Una bea, tío Eh Eh Me acaba de matar de un tiro, ¿verdad? Sí, sí Me acaba de matar de un tiro Es que no Te acaba de hacer lo mismo Uno Vale, 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 vale Fuera, fuera Fuera ratones Fuera 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 Ay, 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 ay Vamos, otra vez Uh, no No, 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 no Ya me voy para China Venga aquí Bueno, también la sigue atacando Mmm Sen, 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 sen El súper picor, chaval Mira ¿Qué haces, nani? Nani, ¿qué haces? ¿Qué haces, nani? ¿Qué estás haciendo? Que alguien me lo diga, tío Que alguien me diga qué es lo que estaba haciendo el nani Ya no sé, pero vamos a seguir Ahí le da mal A ver, sí ¿Rumpiendo una caja? ¿Rumpiendo una caja? No tardan con... Tardan menos de cinco segundos Venga, venga, coge, coge, coge Un barley, un barley, un barley Barley, 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 barley No, no, no me digas que... No, 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 ¿qué? No me ha matado otro nani A ver, ahora sí que voy Que no hayan camperos Que no hayan camperos ¡Ah! ¡Dios! Vale, vale, vale ¡Muy bien, Tara! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Pero eso no! A ver... A ver... Anitta... Nani... No ca... No te vendas en los arbustos O... Bueno, para hacer una outis y... ¿Pero qué acabas de hacer? ¿Pero qué acabas de hacer, nani? ¿Qué acabas de hacer? No, no, ahora yo me voy Y ahora vuelvo No, 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 no No, no, no... Nooo... Vale... Bien... Ahora luego si eso no cambiamos de Brawler A lo mejor... Por favor, un Surge Un... Surge Bueno, Gale Este es un buen equipo Gale y Surge Un buen equipo Vale... Tú va por esa... Yo voy a por esta... Soy el salvador de este mundo... No, 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 no... Eh... ¿Por qué me están haciendo todo contra mí? ¿Yo qué he hecho? ¿Yo qué hice? ¿Pero yo qué hice, tío? ¿Yo qué hice? ¿Ahora no lo hagáis con el Gale, tío? Que esos dos niños... Que ratones, tío Solo yendo a por nosotros Porque nosotros somos de base ¿Le das? ¡Sí! Vale... Otro, otro Surge Otro Surge Vale, vale Otro Surge Otro, otro, otro Otro, 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 otro Otro Surge Surge contra Surge Ojo... Surge contra... No digo nada y lo digo todo Es que estoy muy gordo para caber Surge, está gordito ¿Eh? Amigo Vale... Abrela, 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 abrela Vamos Está en escudo, tío Venga Venga, iros Venga Ahí Ahí está, se van A campear Vale, matas al Surge Somos dos, eh Somos dos Somos dos No, no voy a campear No sale ratón No... 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 Tío... Gail, no mueras No muera, Gail Por favor, no mueras Uy, que no le está dando mi una Uy, que no le está dando mi una Uy, que no le está dando mi una Solo le ha dado una vez Venga, no me digas que va a morir Yo soy el defensor del mal Bueno, del bien Yo soy el defensor del bien No quiero ver camperos aquí, eh No quiero ver camperos Mi uno Mi uno Mi un campero, tío Mi un campero Pero... Han hecho caso Porque soy el defensor del bien Y... Y del bien Jaja Sí, muy bien, Surge Ahora vamos a cambiar Vamos a cambiar con Frank Vamos Es que Frank parece que es el brawler con más vida de todos, eh Bueno, creo que lo es Soy un... Vamos Vamos, vamos Tú conmigo no te metas, eh Tengo miedo, tengo miedo ¡Troy! Vamos, vamos, vamos 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 Vale, con Frank lo estamos haciendo muy bien Ese barde muere, eh Ese barde muere, eh Que me quite vida Venga, ¿dónde estáis? ¡Ay, ay, ay, ay! Ahí está, una anita, una anita ¡Y pum! ¡Y pum! Vale, nos queda uno ¿Dónde está? ¿Dónde está? Seguramente estará campeando Ya verás ¡Ay, ay, ay! Sí, tú, tú por arriba y yo por abajo Voy a hacer el truco del almendruco Venga, nita, nita Ven conmigo si te atreves, si quieres luchar ¡Ay! ¡Ay! Venga, venga ¡Vamos! ¡Vale! ¡Dios! Me he cargado a los dos Me he cargado a los dos ¡Perfecto! Con Frank lo estamos petando bien Pero que muy bien Vale Vale Ya hago esto, ya hago esto, venga Y Frank es uno de los que sus ataques básicos son muy rápidos, eh El primo me mata, eh Bueno, vale Ay Vale Dos mil cuarenta y uno ¿Esto qué es? ¿Dane Mike? Tú vas por el Dane Mike Espera, espera, espera Que vaya por ahí, que vaya por ahí Lo difícil ahora es la Piper, tío Y el Dane Mike Y la Bea Vale Corre, corre, corre Vale, me los cojo todas Genio, genio, no te mueras, genio Genio, por favor Vale, genio sobrevive Pero primo, ¿por qué te vas? Podrías haber matado a genio Pero da igual Tres Dos Uno Y ya vuelvo ¿Cuánto quita? No lo he probado Eh, que no es Tim, eh Que no es Tim ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Pero qué estás haciendo? ¿Qué estás? Venga Dios, Dios Mátalo En serio, no puedes matarlo El primo estaba muerto ayer Vale Espero que os haya gustado este video De Brawl Stars Dale, lexos Estoy Adiós Adiós Adiós